Se logró ver a una madre y a una fría. Vamos a dejar que las personas pasen, por favor, movemos a la parte de la calle. Esta es la montaña del Huaynavik, que normalmente aparece en la fotografía plástica o en la foto postal que vemos en el interior. Si desean, pueden aprovechar unas fotos iniciales y luego vamos a empezar a ascender por este punto hasta la parte superior, donde se van a tomar las fotografías plásticas. Aprovechen unas fotos. ¿Cuál es la explicación de las fotografías? ¿Quieres que nos hagamos una? ¿Aquí? Gracias. 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 Gracias.